A vos ¿Qué trama vamos a hacer? Ya vamos a ver quién pasa aquí en esta calle pero no vale No tengo nada ni para ni las chelas Ahí estoy yo Están desplegados ¿Quieres que se le dan aquí? Aiga la mano que es un asalto No mate el pantalón y dime todo lo que tenés ¿Puede ser el pantalón? No el pantalón ¿Puede ser el pantalón? No va a tener nada Va a poder Rápido Y no voy a decir nada oiga La boca cerrada porque no esta M16 te va a caer El que cuesta que ya me diré recortada A ver Ahí están A ver A ver A ver Arriba las manos ahí A este lado cuidado cuidado ¿Qué traes? No traigo nada No traigo nada, 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 ¿y qué hagan ustedes aquí? Ah, pues aquí está saltando y nos metemos con esto vos. No le pueden enseñar con muchas veces. No jodas, yo no confío, te miro más cara de malos vos que nosotros. No le pueden enseñar. No, pues enseñémosle vos, enseñémosle vos. Mira, le vamos a prestar nuestras armas. Dale vos. Esto es lo que acabamos de robar, mira. Lo robamos una dicha fella que iba a ir, mira. Esto lo robamos a un hombre ahí, que estamos por ahí. Esta es mi niña, cuídamela porque la ando bien... No, la ando bien pesadita ahí, la ando bien cargada. Nosotros vamos a ir para allá, vos te vas a parar aquí, te vas a estar haciendo el piso. Ajá. Entonces, nosotros vamos a ir para allá, y yo voy a traer mi teléfono, mi iPhone J5. Y vos vas a estar aquí, yo voy a venir con ella, y yo voy a venir como haciendo que nos esté existeando. Ajá. 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 solo lo estábamos endeñando mirando lo peor que ya habiamos conseguido es que no vos yo te dije que no confiaras en este pues si pero yo le veia la cara de tonta mira esta tenía mascaras de maleantes que nosotros puchica vos la regamos uy mia vive estas pasmaditas no saben que yo soy mas maleantes que ella miren la ceñita aqui con el ladron de la calle miren me robé este iphone 11 pro x dice aqui y por aca vamos a ver uy caballito lo que queria miren un sanso que pasmaditas son esas niñas hombre yo no se por que andan asaltando ni pueden asaltar hombre y yo solo llegue y diga me enseñe mi masque ay hombre yo ya me sabia todo este plan yo ladron que logra ladron dije que tiene 100 años de perdón asi que se vayan a las costitas yo me voy si pues mi gente aqui estamos vea esperando que les guste estos videos y los puedan compartir y los puedan dar su like y puedan allí compartirlos con los demás vea este como pueden observar nosotros estas cositas las ocupamos no mas para hacer videos vea son de juguetes no mas para hacer los videos esperando que no piensen mal vea y las cosas y pues ahí estamos llevándoles mas videos esperando que les guste y ahí estamos denos un like y se despiden los integrales de la distribución seco y se despiden